Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos por qué Instagram no me deja subir historias ni publicar fotos. Subir historias a Instagram es una de las mejores funciones de la aplicación. Con esto puedes compartir fotos temporales e interactuar con tus seguidores con algunas características como las encuestas. Sin embargo, algunas veces la aplicación no permite subir historias o publicar fotografías. Y lo cierto es que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de esto, ya que quieren saber una solución al respecto. Así que dicho esto, ¡comencemos! Pues bien, como sabrás, Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación. Para que aprendas a utilizarla, configurarla, etc. Pero en esta ocasión hablaremos sobre un error bastante común. Que es que no te deja publicar contenido en Instagram. Y es que déjame decirte que existen diferentes soluciones. El primero de ellos es que debes verificar que no sea un problema de conexión. Ya que puedes tener tu internet muy lento o incluso no tienes internet. Por lo que al momento de intentar realizar una publicación no te va a dejar. Así que esto es algo que debes verificar como primer paso. Ya sea utilizando datos móviles, conectándote a un wifi, etc. También debes verificar de que la versión de tu aplicación sea la más reciente. Para esto debes venir a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que tengas la aplicación actualizada, te va a aparecer un botón que dice Abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice Actualizar. Simplemente la actualizas y listo. También te voy a recomendar que elimines la memoria caché. Para esto te vienes a los ajustes de tu teléfono móvil. Y acá adentro te vas a venir al apartado de Aplicaciones. Posteriormente seleccionas Administrar Aplicaciones. Y ahora debes buscar la aplicación de Instagram. Acá adentro simplemente debes venir a la parte inferior derecha donde dice Limpiar Datos. Y vas a seleccionar la opción de Limpiar Caché. Luego simplemente le das en Aceptar y listo. De esta manera lo más probable es que se haya solucionado tu problema. Pero en caso de que nada de esto te funcione, te voy a recomendar de que reinstales la aplicación. Simplemente la eliminas y la vuelves a descargar mediante la Play Store. Para que así se pueda solucionar tu problema. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar el error con las historias en Instagram? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.